... Esta parte del bosque donde nos encontramos es una parte que en los años 30 y 40 sufrió una deforestación masiva como gran parte de la isla de Puerto Rico. Pero la naturaleza tiene una capacidad extraordinaria de recuperar y para que esa recuperación se ve hacen falta ciertas piezas que son las que cumplen ese propósito. La Administración Municipal de Cagua ha concebido un proyecto que incluye porciones sustanciales de la cuenca del río Caguita y los terrenos por lo tanto que se encuentran a lo largo de este río desde la ciudad con el proyecto Honor al Río en la periferia de la ciudad que ya está siendo urbanizada, Organización San José, Organización Los Prados con el proyecto Jardín Botánico y Parque Criollo y continúa con un corredor ecológico hasta una finca de 50 cuerdas en el sector Hormiga, en el barrio Cañaboncito de Cagua. El río Caguita, los vecinos del área de hecho dicen que nace propiamente dentro de las cuevas como resultado de la integración de las aguas de varias quebradas. Ese río se sumerge por debajo de las rocas calizas, proceso que tomó millones de años para formar las cuevas, cavernas y esta porción por donde cruza el río y sale muy cerca de aquí, a pocos pasos de aquí y luego pasa entonces por el área del Jardín Botánico.